En esta lección se mostrará cómo terminar este múltiplo común de fracciones. El múltiplo menos común de un conjunto de fracciones es igual a la fracción en la que el denominador es el mayor factor común de los denominadores. Y el numerador es el múltiplo menos común de los numeradores. Veamos algunos ejemplos, queremos encontrar el mínimo común múltiplo de cada par de fracciones. Por lo tanto, para configurar esto, para encontrar el mínimo común múltiplo de 5 6 y 2 3, necesitamos encontrar la fracción donde el denominador es el mayor factor común de 6 y 3. Y el numerador es el múltiplo menos común de 5 y 2. Ahora, tengo otros vídeos que muestran cómo determinar el mayor factor común y el mínimo común múltiplo. Pero para revisión, el mayor factor común es el número más grande que divide sin remanente en un conjunto de números. Por lo tanto, el mayor factor común de 6, y 3 es el número más grande que divide 6 y 3 sin resto, que es 3. 6 dividido por 3 es 2, 3 dividido por 3 es 1. Y el múltiplo menos común se puede pensar de dos maneras. Es el número más pequeño que se puede dividir por cualquier conjunto de números sin resto. También es el múltiplo más pequeño de cualquier conjunto de números. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 5 y 2 es el número más pequeño que se puede dividir entre 5 y 2, que sería 5 por 2 o 10. 10 es también el múltiplo más pequeño tanto en 5 como en 2. 10-3 es el mínimo común múltiplo de 5 6 y 2 3, lo que significa que 10-3 es la fracción más pequeña que se pueden dividir uniformemente entre ambos. Los 5 6 y 2 3. También es lo menos o el múltiplo más pequeño de ambas fracciones. A continuación, queremos encontrar el mínimo común múltiplo de 5 18 y 11 12, que es igual a la fracción en la que el denominador es el mayor factor común de 18 y 12. Y el numerador es el múltiplo menos común de 5 y 11. Por lo tanto, el mayor común factor de 18 y 12, es el número mayor que divide 18 y 12 sin resto, que serían 6. Y el numerador está en mínimo común múltiplo de 5 y 11, que es el número más pequeño que se puede dividir entre 5 y 11. Y como 5 y 11 solo comparten un factor común de 1, 5 veces 11 o 55, es el mínimo común múltiplo de 5 y 11. Lo que significa que 55 6 es el mínimo común múltiplo de 5 18 y 11 12, pero 55 6 es la fracción más pequeña o el número más pequeño que es divisible por ambas fracciones, y también es el múltiplo más pequeño de ambas fracciones. En el último ejemplo, desea encontrar el mínimo común múltiplo de 8 9 y 4 7, que es igual a la fracción donde el denominador es el mayor factor común de 9 y 7, y el numerador es el múltiplo menos común de 8 y 4. Por lo tanto, el mayor factor común de 9 y 7 es el número más grande que divide tanto 9 como 7 sin resto. Cuando las 9 y las 7 no comparten cualquier factor común distinto de 1, el mayor común factor de 9 y 7 es 1. El mínimo común múltiplo de 8 y 4, es el número más pequeño que se puede dividir entre 8 y 4, lo que sería 8. Observe aquí 8 sobre 1 simplifica a solo 8. 8 es el mínimo común múltiplo de 8 9 y 4 7. Lo que significa que 8 es el número más pequeño que se puede dividir entre 8 9, y 4 7 y también es el múltiplo más pequeño de ambas fracciones. Espero que esto te haya resultado útil.